A temas nacionales, le comento que ayer el colectivo por un presupuesto sostenido que está formado principalmente por organizaciones de la iniciativa privada dio a conocer que México va a tener un faltante al gasto público de 435 mil millones de pesos para el próximo año y de dicho monto, 300 mil millones de pesos se van a dejar de percibir principalmente por los bajos precios del petróleo en los mercados internacionales. Organizaciones del sector privado prevén que México registre un ajuste al gasto por más de 400 mil millones de pesos de los cuales al menos 300 mil millones son los que se estarán dejando de percibir por los bajos precios del crudo en los mercados internacionales por lo que ya es posible un recorte para 2016. Aseguraron que esta tendencia negativa que afecta los ingresos por la exportación de petróleo no podrá revertirse en el corto plazo sino que prevalecerá al menos hasta los próximos 3 a 5 años, lo cual contrasta y pone en aprietos las finanzas del país debido al creciente gasto corriente del gobierno federal. Explicaron que en los últimos 15 años el gasto público se ha incrementado de manera importante pues tan solo en el año 2000 este rubro alcanzó el 1.1 billones de pesos mientras que este 2015 ya suma 4.6 billones de pesos. Cabe recordar que en abril pasado la Secretaría de Hacienda anunció que para 2016 habría un recorte en el presupuesto de 135 mil millones de pesos a lo cual se suman al menos 300 mil millones de pesos más que se dejarán de percibir por la volatilidad negativa en el precio del crudo por lo que el faltante para el gasto público del próximo año será superior a los 400 mil millones de pesos. Es por ello que urgieron en la necesidad de transparentar e integrar mecanismos de revisión al presupuesto ya que se otorgan grandes cantidades de dinero a programas o dependencias que hasta ahora han dado bajos o nulos resultados. Del mismo modo considera necesario crear un catálogo de necesidades de infraestructura con objetivos determinados y acordes a las necesidades del país el cual cuente con diagnósticos robustos así como objetivos de mediano y largo plazo. Informó Nayeli González. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.